Amigos televidentes del segmento deportivo, es un placer saludarles con ustedes, Iván Zavala, continúan las prácticas de la Selección Nacional de Béisbol, mucha actividad en el boxeo y en el fútbol nacional. Arrancamos con las prácticas de la selección que dirige Marvin Benar, William Vázquez, todavía pues sigue en tela de dudas con su participación en la selección, pero no ha sido descartado totalmente. Hay que recordar que Vázquez se nacionalizó nicaragüense y es uno de los elementos que reforzará esta tropa que tiene entre sus principales figuras a Ramón Flores, Dwayne Britton, por ahí está también Carlos Teller como uno de los principales brazos. A propósito de Teller, el reto de jugar en México y también trasladarse de inmediato cuando se esté desarrollando las eliminatorias del Clásico Mundial en marzo para la concentración de la selección de Nicaragua. De ahí saldrán los mejores exponentes que nos representarán en este torneo. Mientras tanto en la Liga de Béisbol de Veteranos de Nindirí continúa este fin de semana su actividad. Equipos como Cargill que saltan en la cima de este torneo. Cabe señalar que este domingo 9.30 de la mañana Sabana Grande contra Amigos de Los Banegas, Alcaldía de Nindirí contra Los Bravos de Masaya, Orozco juega contra Originales de Buenavista y Valentis contra Cargill en la programación de este fin de semana. Mientras tanto también en las diferentes disciplinas deportivas nacionales e internacionales continúa desarrollándose el boxeo. Román El Chocolatito González, tricampeón del mundo en el ámbito mundial, considerado el mejor libra por libra del mundo en la actualidad. Continúa preparándose para el combate ante Juan Churrito Hernández, pero hay siempre dudas en cuanto al rival del nicaragüense. Por ahí se mencionaba a McWilliam Arroyo, ha vuelto a sonar como una de las opciones para el nicaragüense. Lo cierto es que ninguno de estos dos boxeadores representa ningún peligro para las aspiraciones del pinolero. Mientras tanto en la selección de Nicaragua de fútbol jugará el próximo 9 de marzo juego amistoso ante El Salvador. El partido estaba programado para el 2 de marzo, sin embargo fue reprogramado por la Federación Nicaragüense de Fútbol. En este sentido, para tratar de llegar preparado de la mejor forma, hay que convocar por supuesto a la selección nacional. El técnico Henry Duarte seguirá trabajando los microciclos para llegar de una forma óptima, competitiva a este duelo internacional. También en el boxeo profesional hay el día de hoy cartelera de Nicar Boxing Promotions. Una promotora en ascenso que tiene año y medio aproximadamente, inició su actividad precisamente en el 2014. Esa promotora a finales. Ahora Román El Chocolatito González está entre los socios precisamente de esta promotora que dirige Pablo Osuna. Ayer se realizó el pesaje oficial donde Alexander Taylor marcó la categoría junto con su rival Kevin Lara, el campeón de las 112 libras del CMB. Vamos con las declaraciones de los protagonistas. Mientras tanto les decimos que el día de hoy, entrada gratis en el puerto de Salvador Allende, estará también Winston El Zurdo Campos, entre otros de los peleadores más destacados a nivel nacional. Aquí lo que dijeron los protagonistas. Él es el campeón latino de las 112 libras del CMB con Don Bismar Morales, representante precisamente del Consejo Mundial de Boxeo. Lo que dijo Kevin Lara a continuación. Sí, ya gracias a Dios nos dio la fuerza y la salud para estar bien en el peso. Ya derrotamos la bácula y estamos listos y preparados para el día de mañana. Confiando en Dios, pues, darles la victoria mañana. Y esperamos hacer un buen debate y esperamos a todo el público que esté presente. Gracias Kevin. Gracias Kevin. Parte de las declaraciones de Kevin Lara en el pesaje oficial de la promotora Nica Boxing Promotions. También teníamos por ahí a Pablo Ozuna. Vamos a ver si logramos poner parte de sus impresiones en esta cartelera del día de hoy. Ayer el pesaje oficial, la comisión de boxeo supervisando de gran forma estos pesajes. También va a haber un buen evento. El día de hoy le va a hacer completamente... A ver si logramos poner los amigos de la ira también que van a tener un evento allá en la concha. Vamos de adelante, de esa próxima cartelera. Va a ser el próximo 12 de marzo de... Parte de las declaraciones de Pablo Ozuna, promotor de Nica Boxing, hablando de la cartelera de este viernes en el puerto Salvador Allende. Estuvo con ustedes Iván Zavala en los deportes de Acción 10. Gracias.